En el mes de mayo pedimos una reunión con el ETAB y la superintendencia por el tema que los nenes tienen problemas con la docente y eso produce que se lleven mal ellos. Ellos están complicados desde la salita de segundo grado, entonces han tenido otros docentes que no han profundizado el problema que tienen entre ellos. Entonces al poner límites a las situaciones es como que se fueron calmando. Cambiaron de maestra el año pasado y este, y todos esos conflictos se profundizaron tanto de venir y patear la silla del compañero, rajuñar, los nenes que no nos quieren contar a los padres lo que pasa para que no vayamos a la escuela y después la maestra le diga algo. No es que solo le pasa a mi hija, le ha pasado a todos los nenes. Entonces bueno, ya presenté hoy nota en ETAB en la escuela y vine acá a presentar una nota y ahora me acompañaron los padres también porque es un problema de todos, no es individual esto, es grupal. Bien, y la problemática surge a través de la docente que no hay diálogo con los padres, además se dirigen mediante notita, ¿cómo es esto? No, no hay diálogo con los padres, sin embargo nosotros venimos arrastrándonos desde este año, desde el año pasado, y con la docente de Milce, que hace maltrato infantil con los niños, le está bajando la autoestima a todos los nenes del curso, no está bien, necesitamos que nos ayuden con nuestros hijos porque son ellos los que realmente están pasándola mal en el salón, porque nosotros venimos haciendo denuncias, aparte yo he hecho denuncias y no se ha hecho nada, convocamos a la ETAB, tampoco, los nenes son acá el problema, el problema parece que no es del docente, acá el problema siempre son los nenes, nosotros necesitamos que ayuden a los nenes, no a los docentes. Claro, se recae en la culpa de que el niño es el inquieto, el travieso, y realmente el problema reside más en fondo, desde la dirección hacia los maestros, no los docentes, ¿qué es lo que pasa? Claro, esto tiene que ver, me parece que viene todo desde arrastre del año pasado con Milce, porque ya hace dos años que lo tienen los niños a esta docente, bueno, nosotros hemos solicitado a través de nota reuniones, y por eso nos han dado reuniones, porque si no, por nosotros no tenemos reuniones, ni siquiera de la entrega de boletines, descubrieron que cada dos meses hacían reuniones el año pasado, este año nosotros no nos llamaron para la reunión de entrega de boletines, a una sola. Bueno, con todo eso hemos pedido la intervención de la supervisora, pedimos del ETAB, como decían las chicas, del director que estuviera presente en una reunión, y en la segunda reunión nos quisieron dar vuelta al tema, quisieron decir que los chicos eran agresivos, que hacían bullying, todo esto que implica... Pero cuando levantamos la mano y les dijimos, no se trata de los niños, se trata de la docente hacia los niños. Dejamos bien en claro la situación, y nunca le faltamos respeto a la docente ni a la vicedirectora, que es Patricia Monavalle que avala bastante lo que nosotros vemos, que Patricia Monavalle avala bastante todo el temita en el colegio, el maltrato, todo lo que viene implicando esto. Se hacen muchas notas y van quedando ahí aparentemente, porque no sé si llegan acá las notas que hacemos en el colegio. Ahora necesitamos saber si están acá las notas que nosotros hemos presentado o no. Y hoy este encuentro con la supervisora ha sido porque ustedes han venido a supervisión, si no, no se daba. No, no cerraron la puerta en la cara en la escuela. En Monavalle nos cerraron la puerta en la cara. Y bueno, ella es así, prepotente, tenés miedo a dirigirte a ello. Porque no sabés de qué manera te va a reaccionar la señora esta. Y aparte ella ya hace bastante que viene con todo esto. Claro. Están al tanto de toda la situación que viven los niños día a día. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, porque empiezan con una cosita, otra cosita, después se generan terribles líos que se pueden cortar a tiempo, si ponen los límites bien. Pero eso es lo que pasa. En vez de agarrar a las dos nenas, agarrarla, la llevo a dirección, no. ¿Por qué? Porque la otra mamá de la otra nena puede venir a quejarse. Entonces, ¿qué generan? Que nosotros le digamos a los nenes, bueno, pateen, insulten, te pelean, lo y pegás. Y así.